Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el lugar chiquitito Y eso es Grupo ¡Fronta! Garizo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú y aquí sí me estoy muriendo Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cusen, va a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know It's that lumbre type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir acertarlo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Show them what's up, Haydo Con ninguna me quedo pa' que miento Que triste es amar otra persona que no te sepa valorar Que tengas que pesar de ese cero Solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso no un rato Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbra Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya dejalo ser eso que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y tú tienes que hablar Dominican Y tú más que yo Y tú puedes corazón Y tú te pusiste Unějir Y tú Unיתי Un такую Un pussy Un Un De las noches que pasamos nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay a tú si te alejas de mí Manejando por las noches Y estás pura, hombre Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me lloven tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos De mí, de mí, de mí Ay a tú No se puede ir a buscar algo que nunca se ha perdido No se puede eliminar el día en que nos conocimos No se puede ser amigos con todo esto que sentimos No se le piden estrellas al cielo que está del día Ni a la sombra los colores, ni al silencio melodías No se puede sepultar lo que está vivo todavía No se puede decir adiós No se puede decir adiós Si estar juntos será lo que pedíamos No se pide calor cuando hay invierno Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós No se puede decir adiós No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos Esto es Karitsa y su esencia No se puede decir adiós Si estar juntos será lo que pedíamos No se puede decir adiós No se puede decir adiós Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós Cuando por fin somos lo que queríamos Pa' qué ocultar estas ganas de vernos Sé que peleamos pero quiero continuar deberíamos No se puede decir adiós 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 Feliz, no descanso en la noche sin ti, usted es la única que me alegra a mí. Y pues la neta de la nada cambiaste, un día me dices que me amas y pa'l siguiente. Me tiras a la basura como si no era nada que pasó con esos días que me decías de amor, siempre estaré a tu lado. ¿Para qué conocías tus padres? ¿Para qué? Si solo ibas abandonarme y pues la neta yo de ti ya me cansé. Un día me dices que me amas y pa'l siguiente me tiras a la basura como si no era nada. ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo, siempre estaré a tu lado. Te amo, siempre estaré a tu lado. Te amo, siempre estaré a tu lado. Ya no regreso, ya no hay amor. Te amo, siempre estaré a tu lado. Ya no regreso, todo cambió. El tiempo pasó, no te ha mirado, cosas se voltearon. Ahora soy feliz, viviendo siente Ven, tía, ya no regreses a mi lado Porque todo ha cambiado Ahora no he empezado con mis compas aquí por un lado Ven, tía, ya me ando olvidando De las memorias que me has dado Con unos tragos y un cigarro se me va borrando el pasado Mi celular ya no suena Con tus mensajes según me amabas Ando enfiestado, empiezo bloqueando Me voy olvidando Lo que estoy feliz Viviendo siente Ven, tía, tú sabes que ya no te extraño Mis metas se van logrando Y aunque no estés a mi lado, arriba es el lugar donde vamos Ven, tía, era 24-7 Encarcelada en mi mente La verdad que sí me dolió Pero ya no quiero que regrese Encarcelada en mi mente Me duele la espalda De cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Y es que tus recuerdos me lastiman Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo El día está nublado Desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué Mi perro pregunta por qué Ni te despediste Siento mucho despedirme Tú buscabas No sé, dime Hoy es que tus recuerdos me lastiman Hoy es más lento Nuestra historia Nuestra historia Finales felices Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba Tiego Nuestro ser eterno Baby Hoy miro la sombra De lo que alumbraba Un cigarros me lastiman Un cigarros me lastiman Un cigarros me lastiman Siento mucho despedirme Tú buscabas No sé, dime Hoy es más lento Nuestra historia Nuestra historia Dios historia Y me gustó Y me gustó Y me gustó Yo no estoy de acuerdo Y me gustó Te D Entero Cienté Un cigarros Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debí Ah, no vi la señal Desde que me encontraba guía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Gracias por ver el video